Me da muchísimo gusto poder dirigirme a todos ustedes para compartir este mensaje, esta conferencia, porque no cabe duda que las mentiras que están propagándose en el mundo entero son absolutamente desinformativas y el mundo está completamente confundido. Y el título o el tema que vamos a desarrollar es La verdad del pueblo palestino. Vamos a comenzar con una serie de preguntas. ¿Por qué después de 75 años más de un millón de palestinos viven como refugiados en Gaza? ¿Por qué muchas naciones árabes, al igual que la ONU, se han negado a establecerlos en ningún lado, además de los mismos palestinos que han rechazado las numerosas ofertas para establecerse desde 1948? La crisis de refugiados ha afligido a millones de víctimas inocentes de la guerra en este último siglo, no cabe duda. Pero solo una se ha alargado en los últimos 70 años, que es la crisis de los refugiados palestinos, la cual ha sido precipitada por los árabes enemigos de Israel, incluyendo los mismos árabes palestinos, por supuesto. Después de la declaración de independencia de Israel en 1948, cinco naciones árabes se lanzaron en un ataque, en una guerra genocida, para destruir la recién surgida nación de Israel y para aniquilar a la población judía. Sin embargo, a pesar de tener todo en su contra, Israel sobrevivió a este primer ataque de naciones árabes. Por causa de esta primera guerra, miles de árabes comenzaron a llamarse palestinos, pues de repente encontraron su tierra donde vivir ya estaba completamente ocupada. Miles de este grupo de personas oyeron la voz de líderes árabes, que les dijeron que abandonaron sus casas temporalmente con la promesa que podrían regresar. Cuando los judíos fueran exterminados, promesas desde luego que hasta este momento no se han cumplido. Cuestionamientos ignorados. Por ejemplo, dos preguntas importantes han sido olvidadas por los medios de comunicación. Esto es increíble. Número uno, ¿por qué más de un millón de palestinos todavía viven en campos de refugiados después de hace 75 años? Y número dos, ¿de qué manera el número de refugiados de 700 mil en 1948, de repente, o podríamos decir mágicamente, se convierte en casi dos millones de palestinos actualmente? Bueno, una cosa sabemos, que el mundo ha evitado refugiados de guerras crónicas, porque históricamente la comunidad internacional, especialmente la ONU, así como otras naciones, han apoyado a otros refugiados a poder establecerse. Seguramente ningún grupo desea una existencia perpetua de refugiados, ¿verdad? Ni tampoco podríamos creer que las naciones árabes de alrededor les negarían asilo a estos palestinos, ¿verdad? Pero fue así, desgraciadamente. Pero mientras examinamos este asunto más detenidamente y más profundamente, vamos a descubrir que la realidad ha sido completamente lo opuesto, porque oscuros intereses políticos, desde luego, se esconden detrás de todo este dilema que enfrentan miles de palestinos de manera muy extraña. Realmente son los árabes y no Israel los responsables de crear la crisis de refugiados palestinos. Rechazaron el plan de repartición de la ONU en 1947 porque rehusaron aceptar un Estado judío, ya que demandaban que fuera solamente un Estado árabe o un territorio único musulmán. Después invadieron Israel intentando destruir completamente al nuevo Estado y población judía. Recordemos que sí jamás sobre Israel no habría una crisis de palestinos refugiados. O sea, realmente fue jamás lo que probó esta crisis de refugiados. Durante esta guerra, o sea, la de 1948, los líderes árabes ordenaron a su pueblo palestino que se salieran, que evacuaran la tierra y volvieron a prometerles que regresarían ejércitos árabes para destruir a Israel. Algunos árabes palestinos huyeron después de oír esta falsa propaganda árabe acerca de las supuestas atrocidades de Israel. En otras palabras, la mayoría de la población palestina, que no fue forzada a salirse de ahí, pues no les convenía a estos líderes que salieran, ya que los que se quedaron servirían como presión a las naciones a reclamar un Estado palestino dentro de Israel y, además, como carne de cañón. Esto es increíble. Más de 200.000 árabes permanecieron en el nuevo Estado de Israel. Recibieron de parte de Israel igualdad de ciudadanía israelí. Muchos permanecieron porque sus comunidades no participaron en la guerra y, actualmente, miles de árabes palestinos disfrutan los mismos derechos y libertades que los ciudadanos judíos. Esto casi nadie lo sabe, pero casi todas las crisis de refugiados de este último siglo se han solucionado virtualmente estableciéndolos en alguna nación. Por ejemplo, más de un millón de refugiados judíos que huyeron del holocausto en 1945 y de la expulsión de naciones árabes, de Siria, de Irak, fueron bienvenidos por los judíos que ya residían en Israel. De la misma manera, millones más de refugiados fueron recibidos en el siglo XX, incluyendo alemanes expulsados de Polonia, Hungría, Austria, Sudamérica de Chile, Bosnia y Yugoslavia, de Siria y de Irak. Las naciones árabes con fronteras en Israel y donde la mayoría de los palestinos huyeron, no los quisieron recibir ni les quisieron otorgar trabajo ni una nueva ciudadanía en sus países. De manera sorpresiva, los líderes de la autoría palestina, Al-Fatah, han apoyado esta estrategia de muerte ayudándoles a alimentar la mentira que los palestinos tienen el derecho de regresar a Palestina, o sea, tienen derecho a un territorio que nunca han poseído. Además, los palestinos y la ONU han vuelto a redefinir el término de refugiados para los palestinos, para incluir ahora, escuchemos esto, tanto a los refugiados originales como a sus descendientes, o sea, los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, pues ahora son como aproximadamente 7 millones de árabes palestinos alrededor del mundo, o sea, de 700 mil del 48 se han convertido en 7 millones mágicamente de repente en estos últimos años. El derecho a regresar para estos refugiados, entre comillas, afectaría gravemente a Israel, pues les negarían completamente su derecho a existir, ya que sabemos que están imponiendo que el Estado de Israel no debe de existir. Mientras los palestinos permanezcan como refugiados, pues podrán seguir recibiendo ayuda internacional, que se va a quedar con ella, desde luego, el grupo terrorista de Hamas. Por ejemplo, cada año en naciones como Estados Unidos donan más de un millón de dólares a la agenda de servicios para los palestinos de la ONU, incluyendo ayuda médica, atención a alimentos, educación, etcétera, etcétera. Desde hace muchos años, la comunidad internacional ha donado más de, escuchemos esta cifra, 20 billones de dólares a la autoridad palestina Al-Fatah, que acaban de descubrir hace una semana, véanlo en los medios de comunicación, un cuarto lleno de millones de dólares en un túnel de los terroristas de Hamas. Sin embargo, la economía del pueblo palestino permanece en la bancarrota total. Esta agencia, supuestamente la ONU, que se encarga de ayudar a los palestinos, se suponía que era una organización temporal para ayudar a los refugiados, pero hasta el día de hoy, ni una familia palestina ha sido ayudada. Últimamente se descubrió que más del 15%, tal vez más, de los empleados de la ONU de esta organización que se suponía iba a ayudar a los palestinos, trabajaban para el grupo terrorista de Hamas. Por lo cual, esta agencia se ha convertido en un bastión del antisemitismo y del terrorismo. Varias naciones del mundo ya han decidido estas últimas semanas detener la ayuda que anteriormente le proporcionaban a esta agencia de la ONU y la han suspendido completamente. Israel ha tratado de ayudar a estos refugiados desde el año 2005 en que Israel se salió de Gaza, pero esta ayuda ha sido continuamente rechazada. Al salirse de Gaza, Israel, escuchemos esto, les dejó a los palestinos en el 2005 escuelas, teatros, gimnasios, hospitales, campos deportivos y todas estas construcciones jamás, cuando Israel se salió, las quemó porque dijeron no queremos que nada huela a judío aquí en Gaza. Desde 1947 los palestinos han rehusado aceptar al Estado judío y no aceptan un Estado judío de ninguna manera. Y hasta la fecha la misma Constitución palestina dice en unos artículos nuestra misión es definitiva y objetivamente la destrucción del Estado de Israel y la aniquilación de todos los judíos en el mundo entero. En otras palabras, también está la razón por la cual Israel no puede aceptar la solución de dos Estados porque vivirían siempre amenazados con ser destruidos. Ya estamos teniendo un poco más de información, ¿verdad? Cuando la gente desinformada habla de liberan a Palestina desde el río hasta el mar, etcétera, etcétera, hay que aclararles a estas personas que desfilan sin ninguna información que así debe ser, estamos de acuerdo, pero que acuerdes que primero deben ser libres del grupo terrorista que los ha oprimido desde el 2005, que los ha explotado toda su vida, que los ha llevado a la pobreza en que viven y que sean libres, claro, pero del odio de sus vecinos árabes que no quieren tampoco aceptarlos como refugiados. Tenemos que ya informarnos, amable público que nos escucha, tenemos que entender claramente que vivimos en un mundo influido por los poderes oscuros de las tinieblas, Jesucristo en Juan 8, 44, le llamó a Satanás el padre de las mentiras y desde 1933 a 1945 en el siglo pasado de la segunda guerra mundial, la propagación de mentiras ha sido completamente abrumadora en contra de la acción de Israel, el antisemitismo sigue creciendo y la gente sigue creyendo todo lo que los medios de comunicación les informan. Abramos nuestros oídos, informémonos de una forma real y démonos cuenta en qué mundo nos encontramos, un mundo en que está prevaleciendo la mentira, la confusión y la gente ha perdido completamente la dirección y el mundo se encuentra en un abismo totalmente al punto de ser autodestruido. Y para terminar recordemos las palabras del presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos de Norteamérica. Lincoln dijo estas palabras si este país Estados Unidos se hunde nunca será externamente, será por medio del suicidio y así estamos nosotros mismos autodestruyéndonos este odio tan grande que existe que es racismo en contra de una etnia que se llama los judíos ha invadido al mundo entero y el odio el opuesto completamente la antítesis del amor porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su hijo unigénito para que cualquiera que crea en él no se pierda más tenga la vida eterna.